Arranca la temporada de la NFL con un duelo de agasajo entre los campeones Kansas City Chiefs y los Cuervos de Baltimore. Y por supuesto que no podemos dejar de lado el choque entre dos de los mejores mariscales de la liga, Patrick Mahomes ante Lamar Jackson. Mahomes y su renovada ofensiva chocan ante los Cuervos que prometen dar más de un dolor de cabeza con su nueva incorporación Derek Henry. Cabe mencionar que los duelos entre ambos mariscales hasta ahora los lidera Patrick con un saldo de cuatro victorias y solamente una derrota ante Lamar. La cifra ya incluye su duelo de post temporada en enero de este año en donde Kansas se metió a Baltimore para dar cuenta de los Cuervos y consolidarse de una vez por todas como uno de los favoritos al Super Bowl que a la postre terminaron ganando. De hecho, Lamar ya ha declarado que no le gusta en absoluto enfrentarse a Mahomes y es que es evidente que los números no le favorecen, aunque todo esto lo hizo de forma irónica, pues también admitió que Patrick es un futuro miembro del salón de la fama de la NFL. Sin duda los más beneficiados son todos aquellos que esperan con ansias el inicio de la liga. ¿Quién se terminará imponiendo en este kickoff? Deja tus pronósticos.